La gente que decida ir por un cargo público, pues me imagino, como se los comentaba, que ha de ser gente que estuvo todo el tiempo con la población, que ayudó a muchas personas, que estuvieron muy atentos, porque la gente ocupa que estemos ahí cercanos, con Oscar. ¿Pero si hay cambio en el gobernador? Pues ahorita, 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 les puedo decir que todavía no se ha tomado ninguna decisión. Hasta el día de hoy no se ha tomado ninguna decisión. Yo creo que las personas que quieran levantar la mano, pues yo creo que son gentes muy cercanas a la población que han estado trabajando. Vamos a ver, pues en próximos días, no sé, las personas que quieran ir a un cargo público, pues están en toda la libertad. Siempre he dicho eso, están en la libertad. Y bueno, pues nosotros seguiremos enfocándonos en hacer un gobierno humanista. En hacer un gobierno cercano. Quien decida estar en un cargo público, pues tiene la libertad de hacerlo. Ahorita, pues estamos ya casi para cerrar el año. El próximo año son las elecciones. Y bueno, yo solamente pido mucha responsabilidad para cada servidor público, porque a mí diario la gente me evalúa. Entonces yo no puedo estar distrayéndome en actividades de otra índole, más que dar resultados y soluciones a la gente. Entonces yo en eso me estoy enfocando. Quiero tener un estado seguro. Quiero tener un estado donde las niñas y los niños puedan ir bien a la escuela. Hay otros estados donde van agachados los niños porque no saben a dónde voltear. No saben con qué se van a topar.